La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¡Gracias! 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 las cosas ordinarias de manera extraordinaria esa mamá que se levanta tempranita a coser los frijoles pero que los cose con mucho amor esa es una mujer santa que está luchando todos los días por crecer en la santidad por hacer bien las cosas por vivir en plenitud del evangelio aunque solo la miren ustedes cosiendo los frijoles pero como cose los frijoles con amor es una mujer que está en un proceso de santidad y es ahí donde se vive la santidad aquella muchacha que lucha en favor de la vida y que aunque le dice el nombre como va a tener un hijo a estas alturas que va a decir la gente pero se aferra a la vida y da luz a aquel hijo esa es una chavala que está viviendo en plenitud la santidad porque está defendiendo la vida aunque cometió un error pero sabe de que no puede hacer pagar la consecuencia a un inocente esa es una chavala santa aunque todos la critiquemos la busquemos la contenemos y la contemos pero es una chavala que vive con compromiso su fe aquel muchacho que se dedica a hacer lo que tiene que hacer que está donde tiene que estar que valora el sacrificio de sus padres y se pone a estudiar y saca buenas calificaciones ese es un chavalo santo porque está en la lucha por mejorar porque está en la lucha por ser mejor cada día a veces nosotros estamos esperando que los santos sean así como los vemos en las imágenes hombres y mujeres de manito juntas y con la belleza para arriba no no son esos los santos los santos son personas igual que todos nosotros que han vivido lo ordinario de la vida de una manera extraordinaria y han sabido florecer ahí donde están ahí donde se encuentran aquel hombre que es cariñoso con sus hijos que es amable con su esposa que la tiende que le ayuda que le sirve a su esposa y a sus hijos ese es un hombre santo aquella esposa fiel también que se desvile por su esposo por sus hijos que es amable y atento que es una mujer santa por lo tanto todos nosotros podemos ser santos lo único que nos corresponde es florecer ahí donde estamos hacer que diga la santidad de Jesucristo ahí donde el Señor nos ha puesto no estemos buscando hacer cosas extraordinarias para alcanzar la santidad no en lo ordinario de nuestra vida florezcamos por la santidad y radiemos a Jesucristo cuidamosle a todos los santos que intercedan por nosotros para que tengamos el coraje de optar por Cristo de elegir por Cristo y por vivir también toda la santidad por vivir todo nuestro compromiso auténtico nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión de la vida un saludo que nos ponemos en pie tras el acero y que nos ponemos en pie la santidad que nos ponemos en pie de la vida y que nos ponemos en pie en pie y nos ponemos en pie